¡Demonios! ¡Ya no siento las piernas! ¡Estoy en casa! Tuve un día pesado, así que voy a encerrarme en mi cuarto. Para que sepan, y no vayan a cagar el palo o los muelo a gol... Oh, Lungo, has vuelto. Bienvenido a casa, ¿tuviste un buen día? Ah, ¿sí? Te ves cansado. ¿Te gustaría tomar un baño? ¿Comer o descansar? Puedo prepararte un poco de café si quieres. Ah, ¿quién eres? ¿Y qué le hiciste a mi hermano? Lungo, tú siempre tan bromista. Ven aquí. Me alegra tanto que estés bien, Lungo. Nuestros lazos son fuertes por ser mechizos. Nuestros corazones están conectados. Te quiero, hermano. ¿Entré a la casa equivocada? ¿Qué demonios te fumaste, bastardo? Ah, ya veo.